Uno de repente se adentra en zonas que desconoce. No sé, ha sido un impulso. Ibas por la carretera en dirección Granada y de repente, no sé, me he desviado. He visto unas indicaciones sobre un bosque que nunca he visitado y estamos aquí, Bono y yo, y es alucinante. O sea, las sorpresas que te da la vida muchas veces son inexplicables. Y no voy a decir el lugar porque no quiero que se corra la voz y que esto acabe siendo un vertedero. Pero el sitio es mágico. Y hay algo increíble en este sitio que me ha reconectado con California y es una secuoya joven, pero una secuoya alucinante. Os voy a enseñar, os lo voy a enseñar ahora mismo. ¡Qué regalo! Cuando te atreves y exploras sitios desconocidos, al final, no siempre, pero muchas veces, no sé, descubres cosas que ni imaginabas. Es una secuoya aquí en la provincia de Granada, que sé que hay en la Puebla de Don Fabrique, me parece. Pero es que donde estoy no tiene nada que ver con la Puebla. He estado bastante lejos. Y, en fin, que mientras avanzaba he podido comprobar que tenía delante mía una secuoya, porque además al tacto es igual que las que yo vi en California, que son gigantescas, que son mucho más grandes que esta, pero esta, aunque joven, ya es grande, ya a puntas maneras. Y está aquí, aquí al lado, os lo voy a enseñar ahora mismo, una secuoya. Los árboles más grandes que existen. Y está aquí. Es increíble. Os lo voy a enseñar. Es una preciosidad. A ver. Esa de ahí. Esa de ahí. Mira, mira. Es que no sé si se aprecia. Es esa. Normalmente una secuoya allí en Estados Unidos, cuando ya están en su fase adulta, suelen vivir más de 2.000 años y medir más de 100 metros. Esta llegará a, no sé, 20 metros quizás, como mucho. No, 17, 18. Pero ya a puntas maneras. Mirad. No me puedo creer que en Granada haya una secuoya. O por lo menos yo haya dado con una, de forma accidental. Parece de una suerte inmensa. Es esta. Y el tacto es súper blandito. Cuando toquéis una secuoya, acordaros de que el tacto es como una alfombra. Es una gozada. De verdad que es una gozada. Es un regalo. Dios. Bueno, ven. Ven. Vamos. Fijaros. Es que es preciosísima. No me puedo creer que haya una secuoya aquí. ¿Qué pasa? bellísima, de verdad que un espectáculo y me pongo a andar por un bosque que no conozco de nada y se me va la olla porque empiezo a andar, a caminar y bueno joder es que no sé, me emociona en mi España que haya secuoya ya sé que igual soy un cateto y que lo normal es que haya pero me fascina me enamora así que nada, bueno, este pequeño vídeo del viaje que estamos haciendo de vuelta suscríbete si no estás suscrito, comenta si te parece interesante dale like y te veo en el próximo chao ay, ay, ay ay, ay no se cuya bueno, no se cuya no se cuya ay, ay, ay 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 ay